Ahora el nuevo formato nos da la chance de enfrentarnos con otros equipos, ¿me entiendes? Y por ende se nos abren más un poquito las posibilidades, jugamos con equipos que quizás no conocemos, países que no conocemos, y eso está interesante, está chévere, y eso es lo que hace la Copa David, que sea más interesante. Recién hablábamos con los jugadores de Bolivia, Uruguay, y decían lo mismo, que por ahí, bueno, uno ahora tiene la posibilidad de jugar, no sé, con Portugal, con Suiza, con Sudáfrica, con China, que no están acostumbrados. Claro, sí, la posibilidad de ahora está más abierta para todos, o sea, no es el mismo círculo, el mismo equipo que sube, el mismo equipo que baja, o sea, ya es a nivel mundial y es lo que lo categoriza la Copa David, ¿me entiendes? Es algo a nivel mundial, por ende jugamos, nada, este nuevo formato va a ser increíble, muy chulo, y nada. ¿Se puede soñar con llegar a Madrid en algún momento, por qué no? Ese es el sueño, la verdad, y ese es lo que tratamos de buscar con la federación, tratamos de trabajarlo, y bueno, apuntar hacia Madrid, ¿me entiendes? Y creo que tenemos el equipo para hacerlo. ¿Qué ha significado jugar al lado de una leyenda del tenis centroamericano como Víctor Estrella? Claro, siempre un orgullo para nosotros, era nuestro mayor, nuestro mayor esfuerzo que digamos, cuando él estaba a 40 del mundo, era una carta que teníamos para jugar de loco, porque ganaba la mayoría de su partido. Ahora que no está, bueno, el equipo, claro, obviamente hay una baja grande, pero bueno, tenemos a Roberto Seed, a Nick Hart, que vienen subiendo, o sea, siempre hay cambios, siempre hay relevos, y nada, para mí siempre fue un honor jugar contra él. ¿Hay alguna enseñanza que te haya dejado Víctor Estrella? No solo a mí, sino a todo el mundo, de Centroamérica, Sudamérica, es que el que persevera triunfa claramente.